La alfombra roja de la gala inaugural del Festival Internacional de Cine en Guadalajara se vistió de talento mexicano y catalán. Personajes como Amaranta Ruiz, Luis Gerardo Méndez, Angélica Aragón, Diana Bracho, Damian Alcázar, José Carlos Ruiz y Miguel Rodarte fueron los encargados de dar inicio a esta fiesta, donde el tema del éxito del talento nacional en festivales y reconocidos galardones fue uno de los más abordados. Momentos importantes que está viendo el cine, sí, pues muy admirado también y muy sorprendido por lo que acaba de suceder en los Óscares que viene pasando ya en los últimos cuatro años o cinco. Y ahora este año, por ejemplo, las dos películas que se han estrenado en festivales importantes, que una de ellas es Tiempo Compartido, la otra Museo en Berlín, ambas se llevan el premio a Mejor Guión, lo cual también para México es algo como totalmente novedoso y creo que eso habla de que hay como mucha fuerza en el contenido, en las historias y en la narrativa, en la forma en la que estamos contando la historia. Corte 44 Corte 44